El Redmi Note 10 va a venir con pantalla AMOLED. Si quieres saber por qué te digo esto, quédate en el video que iniciamos rápidamente. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy vamos a hablar del Redmi Note 10 y de todo lo que sabemos hasta ahora y de su pantalla, que muy probablemente sería una pantalla AMOLED. Acaba de salir una filtración en la cual se ve de una persona que tiene el dispositivo en la mano y lo muestra completamente, muestra la parte de adelante, la parte de arriba, los costados, la parte de abajo y la parte de atrás, donde se ve el módulo de las cámaras, que yo ya te hablé acerca de las cámaras en un video anterior. Ahí se logra ver la ubicación de las cuatro cámaras, que es tal cual yo te mencioné en el video anterior. Lo único que cambia un poco es la posición del flash, pero por lo demás es lo que yo te dije en el video anterior. Si quieres saber todas las especificaciones del Redmi Note 10, te voy a dejar aquí en la descripción para que vayas a ver el video pasado. En este video que se ha filtrado, se logra ver la parte superior del dispositivo, en el cual se puede ver un altavoz en la parte superior, el puerto infrarrojo, para que tú puedas controlar tus dispositivos que tienen tecnología infrarroja, como es los televisores, aire acondicionado, etc. Y también podemos ver un micrófono en la parte superior, me imagino que es el de cancelación de ruido. En la parte de abajo se logra ver el puerto USB tipo C y también el jack de 3.5, así que vamos a seguir manteniendo los auriculares, los audífonos, los cascos, como tú lo llames. En la parte delantera no hay más que hablar, solo tendríamos un agujero en la parte del centro y en la parte del costado, lo clásico, el control de volumen de arriba abajo y el botón de apagado, que también sería el lector de huellas. En la parte de atrás si vemos el módulo de cámaras, que ya hablamos en un video anterior, y el logo de Redmi en la parte de abajo vendría en forma de una línea hacia arriba. Lo que sí llama la atención es que la persona que ha filtrado este video entra al menú configuraciones y una de las configuraciones que podemos leer es Always On Display y pantalla de bloqueo. Cuando nos aparece esta función de Always On Display, eso nos da a entender que la pantalla es AMOLED, ya que es la única tecnología que nos permite hasta ahora tener la pantalla Always On Display. Así que el Redmi Note 10 vendría con este tipo de pantallas AMOLED y tendría una tasa de refresco de tan solo 60 Hz, lo cual es suficiente para un dispositivo de gama media, pantalla de 60 Hz, pero vendría con la tecnología AMOLED. Y luego en el video de la filtración vemos que entra la configuración y se logra ver qué es el Redmi Note 10. Aquí todavía vamos a quedarnos con algunas interrogantes, ya que sería el modelo Redmi Note 10 así a secas, el básico, el que vendría con AMOLED, mientras que el Redmi Note 10 Pro, cómo vendría con AMOLED y 120 Hz, o con una pantalla IPS y 120 Hz. Bueno, eso de momento todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos hasta ahora es que el Redmi Note 10 vendría con una pantalla AMOLED. Así que si quieres saber más acerca de estas características, tanto de su procesador o memoria RAM del Redmi Note 10 y del Redmi Note 10 Pro, te invito a ver el video pasado, allí cuento más acerca de sus especificaciones. Y esto es lo que sabemos hasta ahora del Redmi Note 10. Si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Bala. Bye, bye.